Es más que nada por la lucha contra la impunidad y especialmente ahorita que ya se van a cumplir dos años de la desaparición de mi hija Cristina. Él la tenía como muy controlada de todas las cosas, que dónde estás, que qué estás haciendo, que a veces ella quería pasar a la casa y él siempre estaba llamándola, preguntándole qué estaba haciendo, o sea, eran cosas, pero si yo estoy aquí donde mis papás, o sea, ese tipo de cosas sí las notábamos nosotros. Entonces yo creo que todas esas cosas allá la estaban frustrando. La mamá, el supuesto asesino, ya ella logró su libertad, sí siguen ligados a proceso varias personas, unos con arresto domiciliario, igual la madre de Roberto Barrera de León, y incluso el investigador ya también está en arresto domiciliario, él sí, con alguien, con custodia, pero los demás igual. Miren, nosotros creemos que están en tal lugar, se ha tratado de investigar, que miren que si no han visto en tal lugar o que los hemos visto en tal otro, pero la verdad es que todo hasta el momento ha sido. ¿Cómo estarán? Si estarán yendo al colegio, no van al colegio, tienen contacto con alguien, quiénes son las personas que los están cuidando, o sea, para nosotros esa incertidumbre es terrible. Sabemos que cada una de las personas que nos está rodeando en Voces por Cristina, cada una lo maneja de distinta manera, ¿verdad? Por ejemplo, los medios de comunicación, otras personas me ayudan en otro tipo de actividades, entonces cada una de esas personas son muy valiosas para nosotros. Gracias. Gracias.